Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es conseguir gratis el juego Explosion Man por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 15.509 euros se trata del juego Explosion Man, juego publicado en el año 2009 se trata de un juego de acción y plataformas los jugadores controlan a Explosion Man, un experimento científico escapado con la capacidad de explotarse repetidamente mientras se abre camino a través de obstáculos y trampas tratando de salir del laboratorio ficticio conocido como Big Science el personaje principal del juego se llama Explosion Man fue creado por el laboratorio ficticio Big Science el personaje está hecho completamente de material explosivo y el objetivo del juego es pasar por una serie de niveles que consisten en rompecabezas, trampas y enemigos para escapar de la instalación una explosión es efectiva para realizar un salto y también se puede usar para matar enemigos, demoler paredes, detonar barriles explosivos o desencadenar otros efectos el personaje puede explotar hasta 3 veces seguidas, momento en el que tendrá que tomarse un respiro para reponer su suministro explosivo Explosion Man incluye un modo historia que consta de 50 niveles incluido 3 jefes finales así como un juego cooperativo de hasta 4 jugadores y jugadoras con 50 niveles exclusivos de tema cooperativo cuando se juega cooperativamente los jugadores se presentan en un color diferente para distinguirlo de los demás todos los jugadores comparten la misma pantalla que se acerca y se aleja de acuerdo con lo cerca que estemos los jugadores entre sí el juego no contiene ningún objeto reutilizable pero escondido en cada nivel hay un pastel que se puede consumir para obtener puntos o logros adicionales así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo y como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tus consolas Xbox One, Xbox Series S o Xbox Series X para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 9,99€ y que hasta el día 31 de enero del 2021 lo podrás conseguir de manera gratuita el único pero que tiene es que para poder conseguirlo de manera gratuita debe ser suscriptor o suscriptora de los servicios Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate además de un dato importante que es que para cuando le des al enlace que os he puesto para dirigiros a la web de Xbox esta es la de Brasil, no la de vuestro país, la de Brasil que es donde regalan este juego así que si os sale el mensaje de que tenéis que dirigiros a la Xbox Store de Brasil decirle que sí porque es el único sitio donde regalan este juego así que si es un juego que te interesa pues ya sabes lo que digo siempre date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción y como he dicho estará disponible por tiempo limitado así que espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia vaya vaya acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes hasta pronto y gracias por seguirme adióu adiós 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 adiós